Otras informaciones, en una pelea muy promocionada y por distintas circunstancias, por puntos y tras una decisión unánime, la Crespita Rodríguez derrotó a la japonesa Tenkai Tsunami en el gimnasio Sokol de Atofagasta y retuvo el título mundial de la categoría Gallo. Carolina Crespita Rodríguez derrotó por puntos y en decisión unánime a la japonesa Tenkai Tsunami, por lo que retuvo su título mundial en la categoría Gallo. La boxeadora nacional obtuvo el triunfo número 15 de su carrera, logró así defender por tercera vez el cetro planetario que consiguió el año pasado en México. Las tarjetas de los jueces dieron por ganadora a la criolla por parciales de 99-91, 98-92 y 100-91. Crespita Rodríguez, que hizo una inteligente y sólida pelea, fue acompañada y ovacionada en todo momento por más de 7.000 hinchas santofagastinos que se dieron cita en el gimnasio Sokol. El triunfo de la chilena, que sigue invicta en su carrera, no es menor, y más si se considera que la japonesa presentaba un registro de 31 combates con 21 festejos. Por ahí decíamos en el inicio una carrera bastante publicitada, con algunos inconvenientes. En algún momento peligró la realización, digo, de esta carrera por falta de apoyo de las autoridades, algo que en la previa se quejó bastante la Crespita Rodríguez, de que no había tenido el apoyo de la municipalidad, en este caso Antofagasta, o del Comité de Boxeo Nacional de la Federación de Boxeo de Chile. En definitiva, peligró la realización de este combate, que a la larga se pudo desarrollar en Antofagasta, donde ella quería pelear junto a su gente, y en definitiva le dio el título por tercer año consecutivo. Una marca no menor, profesor, viendo el historial del boxeo nacional, tanto en varones y ahora obviamente con esto histórico que está haciendo la Crespita Rodríguez, algo no menor, de retener tres veces consecutivas el título mundial. Sí, además que los chilenos no tenemos mucho currículum en actividades en que seamos los primeros, seamos los campeones. Estamos todavía saboreando la Copa América, porque nunca había llegado un título de ese tipo a nuestro deporte, y esta Crespita que nos ha dado varias satisfacciones, es campeona del mundo, o sea, tal como decía esto, no es menor, es campeona del mundo. Tres veces, sí. Y claro, que ahora como que estuvo un poco obligada a poner en juego su corona, porque había pasado bastante tiempo que no lo hacía. Y lo hizo frente a esta japonesa muy peleadora, iba de frente, pero la Crespita, no es que, ahí también la tocaron, no fue manejado el triunfo, ni mucho menos, sino que fue porque en realidad fue superior a la japonesa. Ahí se mandaron un round de película, por ahí en el último round fue esto, en el último round fue cuando se fueron con todo. La japonesa no le hizo asco tampoco, ¿no? Y ahí, ¿no? Ese era el último round de la pelea, y la Crespita fue superior, indudablemente que sí, pero mérito también de la japonesa, porque tenía un montón de peleas en la cual no había conocido la derrota. Entonces... 29 de 31. Claro, lo que hizo la Crespita entonces, retener por tercera vez su título, que nos pone en la órbita mundial en el boxeo femenino. Lo hacía bastante bien, felicitaciones a la Crespita Rodríguez por esta nueva conquista, este tercer año consecutivo, que retiene el título mundial del peso gallo. ¡Gracias!